En una tarde de verano, fui a recorrer el circuito Yilvinov, lugar donde corrió el Checo Pérez. Les hablaré un poco de historia de este circuito. El circuito Yilvinov, también llamado circuito de Montreal, es un circuito urbano de carreras con 4.361 metros de largo, localizado en la isla de Notre Dame, una isla artificial situada en el río San Lorenzo y que es parte del parque Jean Drapeau de la ciudad de Montreal, provincia de Quebec, Canadá. El circuito originalmente tenía la denominación Circuit de Notre Dame. Su nombre actual se debe al piloto canadense Yilvinov, nacido en Quebec y vencedor del Gran Premio de Canadá en 1978, luego de fallecer durante las pruebas de calificación del Gran Premio de Bélgica en 1982. El circuito ha sido utilizado para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 desde el año 1978, con dos ausencias en 1987 y 2009, y la Indy Montreal de la Car Champ Car desde 2002 hasta 2006. Como parte del parque Jean Drapeau, el circuito está abierto a los visitantes entre carreras para caminar, correr, andar en bicicleta, patinar y conducir. El acceso al circuito es gratuito para pasear en bicicleta y en carro, aunque hay muchas áreas de estacionamiento que están disponibles alrededor del parque y cerca de los lugares de eventos y atracciones. Los costos varían dependiendo si es día del evento o día normal y por la ubicación del estacionamiento. Estos van desde 1 hora, 8 dólares, 2 horas, 14 dólares o todo el día de 20 dólares. Es una buena opción para disfrutar el día en familia y amigos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , ,